¿Cómo compatibilizas en tu cabeza, en tu corazón, en tu alma, todo lo mucho que te gusta y que lo has explicitado, incluso con cargos del kirchnerismo, cuando ves a su principal, digamos, referente, la senadora y expresidenta, en el banquillo de los acusados con un juicio por corrupción, ¿no? Uno de los 11 que tiene... Bueno, personalmente, tengo la suerte de conocerla, personalmente, sé que ella está cumpliendo con cosas que sabía que le podían ocurrir, que son propias de la diferencia de determinada parte del pueblo con el jefe de Estado. Y nunca he visto una persona más resuelta, que diga, que hable, que cuente, ¿no?, como lo hace Cristina. Me parece particularmente, naturalmente, más que extraordinaria. no solo por lo que dice, sino cómo lo dice, cómo lo expresa, y sobre todo en estos tiempos donde ha decidido muchas cosas, siempre en favor del pueblo. Ella decide en favor del pueblo. Poco se ha visto eso. Yo tuve la gran suerte, como pocos, de verla de cerca, de tratarla, de ver su manera, de su fórmula de expresión, y creo que es una de las mejores cosas que nos han pasado. ¿Vos entonces crees que es más una persecución política que causas concretas de corrupción, digamos, Yo creo que eso, hay gente que estaba preparando esto desde hace mucho, gente que, supongo, creo siempre, creo siempre en la bondad ajena. No creo que la maldad, cuando ocurre, sea gratuita. Es decir, no me interesa. Pero de una manera o de la otra, sé que de lo que se acuse a Cristina, ella va a saber decir por qué se hizo, si es que se hizo, de la manera que dicen que se hizo, perdónenme la manera de expresión, pero considero que lo que trae detrás Cristina nos guste o no nos guste. Eso hay que decirlo, nos guste o no nos guste, lo que trae detrás Cristina siempre es la verdad. Como la verdad pocas veces nos gusta, que nos la digan y que nos la digan enfrente, por eso tiene los enemigos que tiene.